Sin reparar en si lo que provoca es emocional o físico, nuestra experiencia en estrés sigue una curva previsible. Los atletas de éxito saben cómo manejarse en esa curva. Así pueden estar en la zona de máxima actuación en el momento apropiado. En un deporte de contacto como el rugby, puedes salir y estar muy acelerado, y fallar tu primer par de placajes porque tratas de llegar demasiado rápido en vez de tranquilizarte y dejarte llevar. Por otro lado, si estás por debajo de tu zona, te pierdes la mitad del juego antes de que te des cuenta. Es todo un arte, y los que pueden hacerlo sistemáticamente son generalmente los que funcionan bien. Controlar la zona en la que estás es la clave para mantener tu actuación todo el tiempo. Si te exiges demasiado, puedes tener problemas rápidamente. En el deporte, normalmente, un jugador puede perder la serenidad y golpear a otro jugador. Puede insultar al árbitro, quedarse paralizado o quedarse sin aire. Todos esos comportamientos nos indican que ya han llegado al punto al que se dirigían, y creo que eso se ve también en los lugares de trabajo y cuando de repente la gente habla sobre la gota que colma el vaso. Lo que es, probablemente, otra forma de moverse por esa curva hasta un punto donde ya no pueden resistir más y caen estrepitosamente. Una forma de evitar esa caída es no permanecer en la zona de máxima actuación demasiado tiempo. Todos necesitamos descansar, recuperarnos y liberar el estrés de nuestro sistema. Así que lo importante es que, en los lugares de trabajo, las personas no tengan que mantener su actuación durante 8 o 10 horas al día, 5 o 6 días a la semana, porque al final su actuación decaerá. Las cosas llegaron a un punto crítico y es que ya había llegado al límite. Al estar esforzándose sin descanso, Sandra se había salido de la zona de máxima actuación, lo que en términos de estrés se llama la fase de resistencia. Ella seguía actuando, pero le costaba cada vez más y estaba empezando a sentir los efectos del estrés. Cuando el estrés se convierte en algo demasiado fuerte para nosotros, desarrollamos una amplia gama de síntomas, los cuales están directamente relacionados con las hormonas y la fisiología subyacente de las que hemos hablado. Así que las personas que están incesantemente percibiendo amenazas en situaciones de estrés y que están asiduamente segregando adrenalina a su sistema tendrán una variedad de síntomas como resultado de ello. Porque cuando me encontraba realmente mal o empezaba a sentirme mal, sabía que podía cogerme un mes libre y luego regresar totalmente nuevo y con la mente renovada. De lo que está hablando George es del tiempo de recuperación, una parte esencial en la curva de respuesta al estrés. Es el tiempo de descanso que todos necesitamos para poder seguir actuando, ya sea en nuestra vida en la oficina o como jugador de rugby profesional.